En las buenas y en las malas voy a estar siempre contigo Porque además de tu novio también quiero ser tu amigo Y te lo digo, cada que tu platicas conmigo Quiero que seas mi novia pero aún no lo consigo Te bendigo porque la verdad me importas Eres diferente a todas, no te comparas con otras No se si notas mi cara cuando te veo Se me pone roja, roja baby porque me chiveo mi deseo Es amar y que me ames, que me lo digas siempre en persona Y cuando me llames, ven acerca a ti dame un mejito en la boca Besame, pues pues dime que te vuelvo loca Que te provoca la forma en que yo te beso No tengo ni un peso, pero un corazón vale más que eso Me expreso así, porque esta es mi mejor manera Te bajaría la luna cosita si se pudiera Te daré a mi vida entera y un pedazo de mi alma Porque solo tu me das tranquilidad y calma Siendo sincero, te entrego mis tequeros, mis canciones Y si se puede el mundo entero A donde quieras que vayas iré Te esperaré el tiempo que sea necesario Si tu lo quieres contigo estaré Y te amaré todos los días del calendario Me enamoré, te seguiré pensando a diario ¿Quién dijo que no se enamoran los chicos de barrio? Me enamoré, te seguiré pensando a diario ¿Quién dijo que no se enamoran los chicos de barrio? Solo se que me he enamorado, no se como ni cuando Pero te lo juro todos los días te estoy pensando Anoche estaba soñando que te estaba besando Todo lo que te he dicho es verdad No creas que estoy jugando, me la paso volando Desde que me diste alas Quiero ser tu angelito y cuidarte de cosas malas Cariño me regalas solo con decirme hola Y como tu me regalas eso te regalo esta rola Creo que es un buen detalle y esta es la recompensa De que tu niña bonita siempre estés en mi cabeza La besa, se besa, te beso, me besas No es por insultar a otras pero no eres como esta Es grandeza tu belleza pero más tu corazón Poco a poco tu te fuiste convirtiendo en mi adicción Y no hay rehabilitación que cure este problema Si anduvieras conmigo al chile fuera la pura crema A donde quieras que vayas iré Te esperaré el tiempo que sea necesario Si tu lo quieres contigo estaré Y te amaré todos los días del calendario Me enamoré, te seguiré pensando a diario Quien dijo que no se enamoran los chicos de barrio Me enamoré, te seguiré pensando a diario Quien dijo que no se enamoran los chicos de barrio Quien dijo que los chicos de barrio no se enamoran Si tu me enamoraste Soy malandro Pero tengo un corazón Ese corazón es tuyo Te lo regalo De la pena me enamoran los chicos de barrio es tuyo Quien Gracias por ver el video.